Son Sofriti, porque estuvimos con él, que está abocado a la producción, y nos contó todos sus nuevos proyectos, lo escuchamos. Compraste los derechos de una obra, ¿es así? Es así, volví de Nueva York hace tres semanas, la estuve viendo allá, estamos cerrando teatro, puede ser, hay algo, puede ser parecido a este, capaz, así que estamos muy, muy, pero muy contentos, y nada, con todas las pilas para que el año que viene salga muy bien. ¿Cómo es el texto? ¿Cómo es el texto? ¿Y de qué se trata? Mirá, pasa por todos lados, tiene momentos de comedia, momentos dramáticos, es una obra muy actual, habla puntualmente de quiénes somos y de lo que queremos ser. Está bueno. ¿La vas a actuar? Sí, la voy a actuar. ¿Estás viendo el resto del elenco? Somos dos personajes nada más, falta definir la actriz, que en esta semana debería estar definida. Bueno, otro rol también, ¿no? Porque lo vas a actuar y tenés que entrar a negociar también, como productor, ¿no? Tengo que negociar conmigo mismo. Además. A ver mi contrato. ¿Te gusta? Me gusta, me divierte, me parece que está bueno y me parece que está buena la posibilidad de traer cosas nuevas a Argentina y que se vea un poco también lo que hacemos por todo el mundo. Muchas gracias, Gastón. Por favor.